La primera visita a México fue a raíz de una invitación que realiza José Vasconcelo. Adentrémonos de forma detallada en las actividades diplomáticas que realizó la poeta Gabriela Mistral a Veracruz en 1922 y 1948. México lo que provocó fue proyectarla en su carrera internacional. Gabriela Mistral, rondas de una niña errante en Veracruz. Lo postrero emblanquece y México se acaba donde el maíz se muere. 66 Aniversario Luctuoso de Gabriela Mistral, miércoles 17.30 horas.